Toda la soldadiza presente, todos los soldados que nos están acompañando La gente que viene a bailar la cumbia Allá para la amiga Pati que nos está acompañando también esa noche Allá para nuestro compadito Sui Hoy presente Vamos a continuar Vamos a continuar con la cumbia Que vida que vamos a enviar allá para Las cámaras Las cámaras de Juanito Juanito Lai Hoy en vivo y a todo color Allá para mi compadito El famoso Sui Vámonos a bailar tema Tema de la novedad para toda la banda Vámonos Cumbia Pero que saque, queremos que saque, que saque Queremos que saque a la princesa bailar Queremos que saque a su muñeca Queremos que saque a su muñeca a la princesa porque eso se llama La cumbia de la muñeca que no tiene Que no tiene corazón Para todas las niñas que se ponen malas, que se ponen malas, que se ponen malas Las niñas que no tienen corazón Sonrales De vino al feminino enzo Por la fabrizt Bloody De vino al bece para ella Sonrales Que baile, que baile, que baile Y todos los soldados, todos los soldados, todos los soldados Te invito para que lo huiten Esa cumbia para el tono de los soldados Y esos melicones, esos melicones La vicevalidante del barrio de Juy Te invito para el rey, para el rey Te invito para el rey Y puros pinche de benicones ya llegaron Te invito para el rey No valoras este amor No valoras este amor Y tú para que yo te viva sin tu huevo Yo te invito para el rey Y la ruleta de la huerta Siempre que así baila En la capital del mundo El lente más Chundo Y dice Somos copiados Pero jamás igualados De mí tal vez sea para Lloros venenosos del sabor Y sigan ladrando La cumbia para Luis y para el Nito con el Jerry Y allá para el DJ Canción El Mol Santana El José Gemma Y evita ese marco El Lonky Hoy van a secar a Vicky con el Pimio Y así que sonen Parable Y puro venenoso Puro venenoso Puro venenoso Hoy no más que llore la correa Hoy no más que ritmo Y Dios nos dio a nacer Las calles nos vio a conocer Nueva York y Nueva Yacy Nos dieron a reconocer Los famosos poderosos de la cumbia Que trance es Scrappy Es ese de Scrappy Boy, 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 boy La Fon y Lucero La cumbia para Luigi con Orlando Y allá para Noel La Noni con Guevara Que vino el B.C.A. para el Seca Y todos los que faltaron Y puro por el oso con el santo Con el dado Con el dado Con el dado Con el dado Cumbia Y así que sonen Y sonen Y esa cumbia para todos los niños malos Los niños malos muy malos Y sus niñas La cumbia para toda la choriza Ay, ay, ay Muévelo, muévelo La banda de La banda de Brooklyn Los que van como la espuma Las estrellotas La cumbia para mi Aikano el Terzo El Terzo y mi compa el Terco Esa cumbia para Emilio Bravo Ay, ay, ay Hoy no más que suene Y aquí estamos No nos pensamos Somos los niños malos La banda de sus padres Siempre controlamos La gran familia mexicana Los niñotes malos Malos, malos, malos Cumbia Y así con su padre El niño Y puro niño malo Puro niño malo Los soldados de los cuarenta y dos Los solos Y las estrellas en éxito ¡Ajuego! Una vez más El pequeño imparable Andrés Torres Carnal Johnny Records Imparable leyendas por siempre Y así para que graben Y así para que graben Y así para que graben Las cámaras de mi chamaco En P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-Person Porque yo te amo ¡Ay mi chamaco al fecho! ¡Ay, ay, ay! El más duro y tierno Juanita ley La gente de Toluquita la bella Evita para el ché Evita para el ché Evita para el ché Y su hermosa Allá para pasar Subtres Todos los patos Subtres Todos los morros K-E-E-C Y hoy no más el ritmo ¡Y hoy no más el ritmo! ¡Gumia! Y vamos a bailar esa cumbia Que se llama La cumbia rara Y así como dijo aquel Que el huepa se iba a morir ¿Sí o no? ¡Ey, ey, ey! ¿Sabí qué? ¡Ey! El huepa vive Y gracias a la canta de Nueva York Gracias a toda la banda Que sigue por el curso de la música Y el ritmo del juez parece ¡San Luis conocí! Y así que suene ¡Y ladren! ¡Pero! ¡A huevo! La cumbia para el terco Para el terco Para el terco Para el terco ¡Gumia! ¡Evido a Beseo para que lo vayan! ¡Los soldados a la cuarenta y dos! ¡El malo con el smokey con el sony! ¡Sniper! ¡Esa cumbia para el grifo con el nando! ¡Evido a Beseo para el compadre! ¡Haz a la roca! La cumbia para el blanco ¡Y el chamba con el reyá! ¡El tímido junior! La cumbia para Kenny Contrevi Y toda la gran familia mexicana ¡A huevo! ¡Esos soldados a la cuarenta y dos! ¡Los niños malos con su cepor! ¡La trece de Astoria presente! ¡Suena de! ¡Y hoy no más que dice! ¡No somos! ¡No somos pa' un solos! ¡Somos papi suros! ¡La quinta venida a los niños malos! ¡Atentamente! ¡Mero, mero, 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 mero! ¡O sea que para el papi de papis! ¡Esa es el Miguel! ¡E cumbia para el perro! ¡Oso con el blanco chalo! ¡Y allá para que lo bailen! ¡La maldita van a niños, 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 niños malos! ¡Y así que suena! ¡Y puro niño malo! ¡Puro niño malo! ¡Puro carnalismo con los solos del blanco! ¡Y los soldados de los cuarenta y dos! ¡Y su padre y su hijo! ¡Se llama la cumbia rara! ¡Se llama la cumbia rara! ¡Pero muy rara, muy rara, muy rara! ¡En la capital del mundo! ¡El ente más! ¡Cacacacacachondo! ¡Un éxito en el web, Pasa Luis! ¡Y dice! ¡Y allá para el famosísimo Junior Ramírez! ¡Freddy Ramírez! ¡Y allá para el sonido América Latina! ¡Desindiana, Indianámbul y reportándose! ¡Se invita con Carlos Ortiz! ¡Y suenale! ¡Y allá va la mera aventura del caldo! ¡Cumbia! ¡El papá morros! ¡Los morros cruzan las calitas! ¡La gente de Tlaxcalita la bella! ¡Hay un matla! ¡Allá para que la bailen! ¡Jaqueta ruso! ¡La cumbia para el Johnny con el Caisa Censera! ¡Y la rola de la regala, ahorita la buscamos! ¡Y esa cumbia para el BOA! ¡La cumbia para el BOA! ¡Ese es el BOA reportándose! ¡Y allá para Carlos Ortiz! ¡Emilio Bravo con el Sino! ¡Eterno, ser fecho! ¡Evita para el Sibirico! ¡Y todos los que faltaron! ¡Tono nos enseñó tan los reyes del maldito imperio! ¡Ay, ay, ay! ¡La cumbia! ¡La cumbia rara, muy rara, muy rara, muy rara! ¡Suénale, suénale! ¡La gente de Tlaxcalita, la bella! ¡Que baila en Tlaxcalita con el Cajas, con el Cajas, con el Cajas y azul! ¡100% hueva! ¡Puro Tlaxcalita, la bella! ¡El Cajas y violín! ¡La banda de Watsuk, chicos! ¡A huevo! ¡Wow! Bueno, mis amigos, la verdad que... ...la estamos pasando chingones. ¡No, no, no, no!